Trabajando unidos como uno solo, enfrentamos el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán, la pandemia del coronavirus, la crisis económica nacional, más las tormentas y huracanes que golpearon nuestro estado. Por eso, para impulsar nuestra economía, seguimos trabajando para atraer inversiones que generen más empleos, como la instalación de las plantas eólicas en Progreso, Ticimin y Silam de Bravo, más las dos plantas solares ubicadas en Ticimin y Progreso. Grandes empresas han puesto su confianza en Yucatán. Por su seguridad, certeza jurídica y confianza en sus autoridades, han llegado más inversiones nacionales e internacionales, entre ellas, el centro de distribución Walmart, primero en el sureste y que proveerá mercancía a más de 90 negocios de la compañía en la península. Cementos Fortaleza, cementera mexicana líder en su ramo. Woodgenix, empresa china dedicada a la fabricación de gabinetes de cocina. Inmobilia, empresa desarrolladora de bienes raíces que está construyendo el proyecto inmobiliario y turístico vía Montejo. Amazon, líder mundial de las ventas por internet. Empresa italiana Fincantieri, que va a construir un nuevo astillero para la reparación y mantenimiento de barcos dentro de la ampliación en el puerto de altura de Progreso. Y anunciamos la inversión para construir el primer estadio deportivo más moderno y sostenible del país. Estas son algunas de las inversiones que han puesto en marcha sus proyectos para iniciar operaciones en nuestra entidad y generar en los próximos años más de 140 mil nuevos empleos. Las y los yucatecos actuamos a tiempo para enfrentar el año más difícil de la historia contemporánea yucatán. Aún nos hace falta mucho por hacer, pero trabajando juntos como hasta hoy saldremos adelante, protegiendo la salud, creando empleos e impulsando el cambio que nos propusimos para mejorar la calidad de vida de todas las familias yucatecas. Unidos para seguir cambiando.